Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué acordaron México y Estados Unidos este jueves en Washington? Te contamos el chismecito. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Este jueves, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el canciller Marcelo Ebrard, encabezaron la delegación mexicana que se reunió con funcionarios de Estados Unidos en Washington para desarrollar una estrategia conjunta contra el tráfico de fentanilo y armas ilegales. Luego de algunas horas de encerrona en la Casa Blanca, la reunión bilateral rindió frutos, pues según las autoridades de ambos países, acordaron algunos objetivos a largo plazo. Por la parte mexicana, los funcionarios aseguraron que se pondrán las pilas para frenar la llegada de drogas sintéticas al país y su eventual tráfico a territorio gringo, reforzando la seguridad aérea, marítima y las fronteras terrestres, donde enviarán a más elementos de la Guardia Nacional, Sedena y hasta Cofepris, quienes harán más supervisiones para evitar delitos. Mientras que los gabachos se comprometieron a echarle un buen ojo a su lado de la frontera para que no pasen armas ilegales al territorio mexicano y evitar a toda costa el tráfico de fentanilo, pues quieren ponerle punto final a la crisis de salud pública que ha provocado esta droga en su país. Los funcionarios estadounidenses y mexicanos aseguraron que están en toda la disposición de cooperar muy de la mano y esperan obtener buenos resultados durante los próximos meses, en beneficio de la seguridad de los habitantes de ambos países. ¿Crees que funcionen estas estrategias? Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Y también no olvides dejar tus comentarios abajo de este episodio. ¡Todos a bordo! En plenas vacaciones para los pequeños, se inauguró una nueva atracción en la Alcaldía Iztapalapa. Se trata del Barco Utopía, un espacio enorme con una gran variedad de actividades para chicos y grandes. Este nuevo complejo cultural cuenta con el acuario virtual más grande de América Latina, donde los asistentes pueden conocer e interactuar con más de 60 especies marinas, además de aprender de los océanos y el cambio climático. Pero eso no es todo, y es que la embarcación ubicada en unidad habitacional Vicente Guerrero también tiene una terraza, biblioteca, auditorio y foro al aire libre, con pantalla gigante en la que se proyectan películas ocasionalmente. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, aseguraron que este lugar beneficiará a más de 53 mil habitantes de 17 colonias y ayudará a acercar la cultura, el arte y la tecnología para reducir las desigualdades. Puedes visitar el Barco Utopía de martes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Te animas a ir este fin de semana? En otras noticias, este jueves, el gobernador Samuel García declaró el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en Nuevo León. El mandatario aseguró que se basó en la decisión del gobierno de Estados Unidos en hacer lo mismo el pasado lunes 10 de abril. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para que los Dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron al país vecino cuando eran menores, puedan acceder al programa MediCare y otros servicios de cobertura médica a precios más bajos. Y en los espectáculos Poder Latino, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó el éxito Gasolina de Daddy Yankee en el Registro Nacional de Canciones por su importancia cultural a nivel mundial. Es el primer tema de reggaetón en conseguir esta distinción. El dato que cambiará tu día Hay pocas cosas tan placenteras como salir a caminar luego de una fuerte lluvia y respirar el olor a tierra mojada. Con los aguaceros que han caído en algunas partes de México estos días, seguro has notado ese tan característico aroma. Pero, ¿sabes por qué huele así? De acuerdo con científicos de la Universidad de Adelaide, este peculiar aroma que tanto disfrutamos se llama Preticor. Cuando las gotas de lluvia caen sobre tierra seca, se forman burbujas que cuando se revientan liberan partículas que contienen aceites y químicos naturales de plantas y bacterias en el suelo. Este aroma es tan popular que incluso algunas marcas han creado perfumes para evocar el efecto fresco y húmedo que provoca el agua de lluvia. Según los expertos, este gusto por el olor a tierra mojada o Preticor es una herencia de nuestros antepasados, pues para ellos la lluvia siempre fue sinónimo de vida y supervivencia. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!